O sea, a ver, si nosotros tenemos que hacer el dominio de disfunción, ¿vale? La primera es un logaritmo, ¿no? Un logaritmo. ¿Y qué le pasa al logaritmo? ¿Qué le pasa? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué es un logaritmo? Primero, antes de nada, porque si no me sabes lo que es un logaritmo tenemos un problema. No, 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 no. ¿Qué es un logaritmo? Te has cogido el palo, ¿eh? No, 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 no hables que me va a dar un infarto. Por ejemplo, prefiero ser un ignorante de mierda y saber que mis niños son muy listos, ¿vale? Prefiero eso. ¿Un logaritmo qué? Un logaritmo es básicamente una operación muy sexy, muy golfa. Que nos está diciendo, púchame mi amor, ¿cuántas veces tengo que multiplicar este número para que me dé este? Así de claro. Y la C es esa cantidad de veces. Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 4. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 2 para que me dé 4? Pues dos veces, chiquillo, porque 2 por 2 son 4. Muy bien. Entonces, ¿cuánto va a ser el logaritmo en base 2 de yo que sé, de 16? Pues 16 va a ser 4, ¿por qué? Porque nosotros, chiquillo, cojo, mira, 2 por 2, por 2, por 2, hostia, loco, me da 16. Entonces, estás de puta madre. Es tu logaritmo, ¿vale? Estás tú, las crónicas, o no estás tú, todas, muchas más. Sí. Así me gusta. ¿Eh? ¿Qué va a qué? El logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano es un muy golfo, ¿vale? Por eso se llama logaritmo nepe, ¿vale? Porque es muy golfo. El logaritmo neperiano, ¿vale? Es uno de los primeros logaritmos sexys del mundo. Es guapo, 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 guapo. Es un logaritmo normal y corriente, pero que tiene base E. Base E. Y E es un número muy sexy. Pero eso creo que no me voy a preguntar a ti. A ver, esto, esto, tengo una historia muy bonita de atacadores de bancos. Es increíble. ¿Vale? No me lo has contado. Ah, pues luego otro punto. ¿Vale? Entonces, pues, es un número irracional. Es muy parecido al número pi, ¿vale? Pero no tiene nada que ver. Pi tiene mejor marketing que E. Es así, pasa, así, pasa. Bueno, es bonito, es bonito. Ese define como el límite de X tiende infinito, ¿vale? De 1 más 1 partido X elevado a X, ¿vale? Claro, pero tú no sabes lo que es un puto límite porque tu profesora es gilipollas, tío, y no ha hecho límites todavía. Estamos en mayo, chicos. Estamos en mayo. Primero bachilleto y no ha hecho límites. No, ¿cómo que no pasa nada? Tú no vienes en verano, ¿vale? O sea, ¿por qué no te da la gana? Pero, 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 o sea, el año que viene te vas a morir. Y yo me voy a morir contigo. ¿Sí? Bueno, da igual, borro. ¿Vale? Es un logaritmo de pedido. El logaritmo sigue siendo un logaritmo, ¿vale? Es un logaritmo. ¿Pero qué pasa con los logaritmos? Bueno, pues los logaritmos lo que pasa es un burro por tu casa. Lo que pasa es que si yo tengo, por ejemplo, el logaritmo, yo que sé, en base 3D, menos 7 igual a 5, igual a 5, 3, tonto, igual a X, yo la pregunta es, escúchame, ¿qué tengo que cojones? Multiplicarle, ¿cuántas, perdón, cuántas veces tengo que multiplicarle al puto 3 para que me dé menos 7? Entonces tú coges, y la pregunta ya empieza mal. Ya empieza mal. ¿Por qué empieza mal? Loco, tío, porque es que no ves que no tiene sentido. ¿Cómo voy a coger y a ver cuántas veces lo voy a multiplicar al 3 para que me dé menos 7? Y yo, coño, me acabo de enterar de que multiplicando 3 puedo llegar a un número negativo, ¿eh? Como, pum, o sea, me ha estrellado la cabeza, loco. Entonces, pues, claro, tú piensas, reflexionas sobre la vida, y entonces dices, bueno, mira, yo voy a despejar esto que yo lo sé por definición del logaritmo, porque lo tienes que saber, y si no, pues mira, lo tienes aquí. ¿Vale? Bien, perfecto. Y Dios mío, 3 elevado a x, 3 elevado a x, 3 elevado a x. A ver, 3 elevado a 1, 3, 3 elevado a 0. Pues 1, 3 elevado a menos 10. Pues 3 elevado a menos 10, 1 partido 3 elevado a 10. Ah, 3 elevado a 10 es muy grande. Entonces, pues, me dará 0 con algo. No era negativo ni coña. Pero, pues, no, ¿eh, loco? ¡Que no se puede ser, loco! Que no, que no, que no, que no. A ver, que no ves que tú la pregunta que es que no, que es que no tiene sentido. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar a un 3 para que me dé menos 7? Es que no se puede. Es que no se puede. Que lo preguntas y dices que eres tonto. Pues básicamente eso es lo que pasa, chicos. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué pasa? Que cuando yo aquí dentro del logaritmo le meto negativos, me hizo caca. O sea, digo caca, digo mierda, digo subnormal. No, no, no puede ser. O sea, no puede. No puede. Ah, queda mucho más cutre de coger y el... Yo tengo aquí un logaritmo y aquí dentro, pues, tengo una expresión algebraica, o no puede ser, yo que sé, igual a, yo que sé, algo. Entonces, cuando esto de aquí dentro es igual a 0 negativo, pues, no se puede. ¡Oh! Pues básicamente eso. ¿Vale? Pero, 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 pero así, ¿no? Pues muy bien. Pues vale. Efectivamente. Pues, ¿qué pasa? A ver, con el 0 pasa lo mismo, ¿eh? O sea, si yo tuviera, por ejemplo, logaritmo en base 10, ¿vale? Que no hace falta ni ponerlo, pero bueno, yo lo pongo. ¿Vale? Porque soy un malote. De 0. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 10 para que me dé 0? Y la pregunta ya ha estado mal. Ya vamos mal, ya vamos mal. O sea, 10 elevado a x igual a 0. Y algún gilipollas me dirá, pues, para x igual a 0. Tú eres tonto que te pasa. Un número elevado a 0 que sea distinto de 0. El de la base, me refiero. Es igual a 1 subnormal, que es muy fácil. ¡Coño! Tonto de culo. P, pito elevado a n. Pito elevado a n, es decir, pn, ¿vale? Es igual a que a p elevado a n menos n. Tú lo has visto. ¿Y tú has visto qué es? Esto es p elevado a 0. Y ahora, pito elevado a n, pito elevado a n, ¿qué me da? 1. ¿Vale? Porque lo mismo partido lo mismo. Mientras que esto, y esto sean distinto de 0, la vida será muy sexy. ¿Vale? Entonces, pues, coño, ya está. Un número elevado a 0 es 1, ¿ah? Pues muy bien. Entonces, ¿qué coño va a ser? Ya sabes, o sea, esto de aquí, no, 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 no. ¿Vale? No, vale, no. Por si acaso, por si acaso, porque es que yo hoy, por ejemplo, dando clase así a un chico, me he quedado ahí haciéndole explicaciones de no sé qué, no sé cuánto. Ahí, yo le he preguntado, ¿dobillo de la función racional? Ahí está la función racional, ¿eh? Después de una hora explicándole el dominio de función. Y me dice, pues, 4x es igual a 0, ¿yo? ¿Este ni es tonto? O sea, no, 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 no. No, 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 no. No se debe de igual. La gente ha trotado el pulmón. No pasa. Entonces, pues, no pasa. Entonces, pues, ya sabemos que cuando lo de todo el logaritmo sea negativo o sea 0, la cosa irá mal, ¿no? La cosa será mala. O sea, será mala. Houston, tenemos un problema. ¿A que sí? Muy bien. Entonces, pues, ahora nos tenemos que preguntar en la vida, ¿vale? ¿Cuándo esto es igual a 0? ¿Vale? Y cuando esto es igual a negativo. Entonces, yo digo, ah, muy bien. Pues, entonces, ¿cuándo será esto igual a 0? ¿Cuándo esto será igual a negativo? No, pues, muy fácil. Mira, pues, yo cojo aquí una función, ¿vale? Una función, una expresión, lo que tú quieras. Y la igualas a 0. ¿Qué pasa cuando tú coges una función y la igualas a 0? Bueno, coño, porque tú estás buscando los puntos de corte, taca, taca, ¿vale? O sea, si tú coges una función y la igualas a 0 encuentras este punto y este punto, ¿a que sí? ¿Vale? Y si esto sigue haciendo así, pues, también. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿A que sí? Que por eso se llama punto de corte, porque corta, pues, lo que sea muy listo de poco. ¿Me sigo o no me sigues? Ah, es increíble. Entonces, pues, nada, pues, yo lo que quiero hacer es esto. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque en un punto de corte, normalmente, normalmente, no siempre, ¿eh? Normalmente pasa de ser negativo a ser positivo, o de ser positivo a ser negativo. Algo de decir que cambia de signo, coño. Cambia de eje, cambia de eje, ¿sabes? Entonces, pues, claro, a mí me interesa, a mí me interesa todo lo que está arriba, porque todo lo que está abajo es negativo. ¿Me sigues o no me sigues? Porque, claro, el resultado, la I, aquí me da negativa. Entonces, pues, si aquí esto a mí me da negativo, pues, hago alcachofas, ¿vale? No, no, ¿qué está? ¿Me sigues o te has perdido? ¿Te has perdido? Sí, no. Pues, por eso tengo que coger una función y la tengo que igualar al acero, porque a mí no me interesan las cosas negativas, porque yo soy positivo, positivo, nunca negativo, ¿vale? Como decía Bancar en el Barça, en el 2000, tú no habías venido encima. Entonces, pues, ya, pues, yo digo, Coco, Coco, esto, Coco, y entonces, pues, los tontos harán una ecuación de segundo grado. Los listos, pues, se dan cuenta de que esto es una ecuación, de que esto es una identidad notable, y entonces, te cogerán, anda, mira, qué bien, anda, mira, esto es súper guay, igual, y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, tú haces la ecuación de segundo grado porque es tonto, pero no pasa nada. ¿Vale? Yo soy listo y por eso estás aquí, ¿vale? Para hacerte listo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que esto es X igual a 1, y dices, hostia, loco, entonces, pues, ¿qué pasa? Que esto es una identidad notable, entonces, ¿qué pasa, loco? Ya he dicho más veces que pasa que respirar. La cosa es que esto, al ser una identidad notable, la hija de puta no va a ir al negativo, o sea, choca con la puntita, pero de puntita de verdad, no como los chicos que dicen la puntita, la puntita, y los hijos de puta la meten entera, ¿vale? No, no, la identidad notable esta ni de coña, la identidad notable esta toca con la puntita, pero de verdad, entonces, pues, solamente tiene una solución, ¿por qué? Pues, ponacito, yo no lo veo, porque he resuelto esta mierda y solo te da esta solución. Entonces, ¿habrá parte negativa? No, 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 no habrá parte negativa, ¿pero qué pasa? que, bueno, al logaritmo tampoco le gusta al cero porque el cero le dices, ¿vale? Bueno, el logaritmo le dice al cero, no el cero al logaritmo, pero da igual. Entonces, ¿qué pasa? Pues un bono por tu casa. Lo que tú tienes que hacer, pues si quieres mecanizar, que no tienes que mecanizar, porque mecanizar es tontos, tú tienes que coger y dices, bueno, pues x igual a 1, entonces pues dices bueno, pues un numerito por aquí vale, entonces pues le da yo que sé, 10 y esto empieza aquí y dice, anda de puta madre, loco, da positivo ah, muy bien, entonces un numerito por aquí menos 10, yo que sé, o menos 100, lo que te dé la gana o menos 2 incluso, y dice vale, y te da positivo y dice, hostia loco, increíble, de puta madre, entonces aquí existe, aquí también, entonces ¿qué pasa en 1? en 1 por aquí, ¿vale? no existe, ¿por qué no existe, poño? porque es que en x igual a 1 esto se hace 0 y hemos visto que los logaritmos lo del trocero, caca, ¿a que sí? increíble, entonces pues dominio de esta función, domination de que esta función, son todos los x pertenecientes a los reales menos el x igual a 1, churra más 6 yo te has perdido vale, si lo quieres poner como los mongolos, tú tranquilo que yo te lo pongo en todos los sitios más posibles ¿vale? te lo puedes poner así también dovidio de f de x y de por él así te ponen dos puntos o igual o lo que te dé la gana así estamos, no me gusta nada infinito 1 sin incluir unión infinito digo, esta mierda ¿vale? esto que no sé ni lo que digo porque esto es tu perdió todo tanqueado claro, churra es increíble ¿vale? entonces esto yo que sé, tío lo que te dé la puta vale, yo que sé pues lo puedes poner el dovidio de f de x son yo que sé pues los reales menos el 1 que me da puto asco escribirlo así porque yo digo esto está muy mal escrito yo lo veo y me da puto asco ¿vale? yo que sé también lo puedes escribir como las x que sean más pequeñas que 1 ¿vale? y que sean también espérate así no si, las x más pequeñas que 1 y las x más grandes que 1 así ¿vale? y el 1 el 1 no yo que sé también está bien la tercera la más corta y la más corta lo que se dice es tonto no pasa nada esta es la buena esta mola esta es jalocita las demás son retrasadas vale, que no pasa nada que cualquiera está bien pero bueno, yo que sé vale, cualquiera está bien no sé que yo se me haya la pisa entonces te ha quedado claro churra esto está increíble entonces vamos a pasar a la segunda ¿vale? una vez que ya hemos entendido lo que es un logaritmo vamos a entender lo que es una raíz una raíz es una cosa muy fácil ¿vale? una raíz es la de un árbol ahí, yo que sé ¿vale? no, es broma entonces pues ¿qué pasa con las raíces? pues las raíces pues que cuando tienen el índice par pues dicen si soy negativo bueno, cuando lo dentro es negativo hacen no, no o sea tú se lo preguntas tú se lo preguntas y te lo dice de cara ¿sabes? ¿qué pasa cuando es el que es igual a 1? el logaritmo de 1 pues dice ah, pues muy bien vale, si soy 0 yujú entonces el logaritmo de 1 es igual a 0 y dices ah, pues perfecto ¿vale? pero ¿qué pasa abajo? que abajo pues pues abajo pues la raíz es negativa entonces pues al ser la raíz negativa dice ¿sabes lo que te digas? ¿sabes? que bueno que ahí entraríamos en un problema problemático pero no pasa nada yo ahora te lo resuelvo en dos segundos entonces pues nosotros vamos a tener que preguntarle a la Virgen María ¿vale? ¿qué es lo que pasa aquí? ¿qué es lo que pasa? pues lo que pasa es un burro con tu casa ¿cuándo esto? ¿cuándo esta mierda? pasan cosas a golfas ¿no? pues mira para x igual a un número que sea más pequeño o igual que 0 la cosa caca caca, muy caca ¿por qué? porque no porque no básicamente ¿eh? porque lo de esto es negativo o es 0 y no nos gusta ¿a qué no? adentro de cuadrada nos preguntan la raíz es cuadrada y es cuadrada si fuese cuarta lo mismo si fuese quinta nada de nada ¿vale? si fuese quinta sería feliz bueno, casi casi ¿vale? entonces pues nada pues cuando esto sea negativo pues ¿vale? y encima cuando sea negativo y cuando sea 0 y ya la pregunta si muere que es 0 porque la raíz de 0 sí que existe no te preocupes churra yo ahora se lo respondo ¿por qué? porque lo de abajo será 0 entonces si lo de abajo es 0 claca, tala ¿vale? tú me sigo te has perdido loco así me gusta entonces pues nosotros cogemos y decimos bueno pues x es igual a 3 ¿vale? entonces ¿qué pasa con x igual a 3? pues yo que sé pues mira haces esto coge y aquí pones el 3 y dice bueno para un número así tú, 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 tú y dice bueno, la vida da negativo entonces aquí no, no existe no, aquí aquí sí, sí que existe yuhu ¿vale? a ver si esto es increíble esto es una golfada esto es bestial esto es increíble esto es puto bonito ¿vale? ¿eh? muy bien luego te doy un beso ¿vale? cuando acabe el coronavirus entonces pues el 3 el 3 está incluido en el dominio ¡no! entonces claro después de toda esta información que lo puedes escribir como te dé la gana puedes hacer una tabla de valores puedes ser más ordenado no como yo que soy un puto gasto pero después de toda esta mierda ya tenemos que pensar en una cosa ¿vale? en una cosa muy golfa muy golfa espérate voy a por agua ay que me mareas loco no, después de mi amarillo vamos a darle loco joder tío bueno entonces pues nosotros vemos aquí no ¿vale? aquí no entonces pues lo que te quería bueno fíjate que en 1 ¿vale? en 1 ¿vale? el logaritmo neperiano de 1 partido esto de aquí ¿vale? esto da 0 ¿no? 0 partido raíz de menos 2 entonces dices bueno raíz de menos 2 no existe pero es 0 partido algo ¿no? entonces podrías caer en la tentativa es decir a lo mejor a lo mejor esto también es 0 y por lo tanto también formaría parte de su dominio no ¿vale? no 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 porque tenemos raíz negativa ¿vale? pero ojo ojo mucho ojo si fuese esto por ejemplo raíz de logaritmo neperiano de x partido raíz cuadrada de x menos 3 ¿vale? si fuese esto entonces el 1 sí que pertenecería al dominio ¿y ahora por qué? porque esto es lo mismo que el logaritmo neperiano de x partido de x menos 3 y entonces la raíz hace efecto después del 0 partido el número negativo es decir esto se quedaría como la raíz cuadrada de 0 partido en este caso menos 2 y 0 partido de menos 2 es 0 y por lo tanto quedaría como raíz de 0 ¿vale? entonces una vez que nosotros tenemos esto claro declaramos el dominio ¿vale? entonces el dominio de esta función ¿cómo lo pondríamos? bueno pues el dominio de esta función ¿vale? sería pues todos los x pertenecientes a los reales dos puntos es decir tal que ¿vale? la x perteneciese al intervalo ¿vale? o mejor dicho perdón la x fuese más grande estrictamente que 3 ¿vale? que la x fuese más grande que 3 el 3 no porque el 3 ya está ¿vale? quedaría con esto si lo quieres poner de otra manera bueno pues que el dominio es de 3 a más infinito ¿vale? o ya está pues lo puedes poner de otra manera o lo puedes poner de 3 para arriba ¿vale? esa no la hagas ¿tu cuadrada esta? ¿por qué? porque es igual pero x es mayor o igual a 2 ¿está aquí? sí ¿tú crees? sí la voy a hacer igualmente mira esto de aquí la voy a hacer rápido ¿vale? porque me estoy volviendo a marear o sea ya 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 tocatela pero bueno esto de aquí ¿vale? esto de aquí yo ojo y te digo mira cuando esto es de negativo y esto porque esto es lo mismo que esto al fin y al cabo ¿sí o no? entonces si esto es lo mismo cuando esto es de negativo y esto es de negativo será positivo cuando este de negativo y este positivo dará negativo cuando este sea positivo y este negativo negativo y cuando este sea positivo y positivo será positivo entonces yo tengo que encontrar la confluencia de signos es decir bueno pues cuando bien cuando mal hay profes que hacen una tabla no sé qué yo soy tonto déjame en paz ¿vale? cuando este se anula este se anula en 2 cuando este se anula este se anula en 1 ¿vale? y entonces yo cojo y lo miro en bloque entero ¿vale? obviamente el entendimiento del análisis de este dominio es muchísimo mejor si lo hacemos poquito a poquito tal 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 pero a veces yo incluso hasta lo encuentro demasiado excesivamente mecánico por ejemplo un número más pequeño que 1 ¿vale? yo me doy cuenta y dice ah o sea bien es positivo porque por ejemplo para 0 esto me da negativo negativo y yo digo hostia pues aquí sí que existe ¿vale? que ya te he equivocado jajajaja ¿vale? si yo cojo un número entre aquí y aquí ¿vale? entre 1 y 2 por ejemplo puedo coger el 1,5 si tú quieres ¿vale? este me daría negativo y este me daría positivo por lo tanto negativo así que aquí no ¿vale? si fuese más grande que 2 volvería a dar positivo porque ambos me quedarían como positivos pero ¿qué pasa? que el dominio claro me quedaría pues de menos infinito ¿vale? aquí a 1 pero a 1 sin incluir ¿por qué? porque lo de abajo haría 0 y entonces esto caca unión que unión el 2 más infinito ¿vale? sí este sería el dominio puesto en forma de intervalo ¿vale? ¿sí o no? sí y el yo yo lo pondría esperad yo lo pondría así yo lo pondría el dominio de la función todos los x pertenecientes reales diferencias es decir menos ¿vale? los x pertenecientes al intervalo ¿vale? 1 2 sin incluir ¿vale? ¿sí o no? vale díme raíz cuarta de 1 dos pedas de borro sí el f de x es igual a la raíz cuarta de 1 menos x al cuadrado 1 menos x al cuadrado así no? partida de x sí partida de x así bien dentro o fuera de la raíz pero pues ¿qué es lo que pasa? pues un burro por tu casa nosotros nos encontramos una raíz cuarta tío una raíz cuarta tiene índice par por lo tanto cuidado con lo de dentro que cuando sea negativo caquita de la vaquita ¿no? entonces ¿qué pasa? que bueno el denominador es 0 hostia loco o sea perdón es x así que cuando x sea igual a 0 caquita de la vaquita no me gusta ¿vale? entonces bueno pues ya sabemos que para x igual a 0 el dominio caca ¿vale? y cuando esto será negativo bueno pues esto será negativo vamos a ver los puntos de corte de la función ¿vale? fíjate que van a corresponder los puntos de corte van a corresponder igual que a esta función ¿vale? porque es la misma ¿vale? lo único que le he multiplicado un menos uno entonces ahora nos damos cuenta esto es igual a esta porquería ¿me sigues o no me sigues? vale entonces ahora es que ya tengo esto y digo hostias increíble babies entonces pues cojo esto y digo bueno pues aquí menos uno y aquí uno ¿vale? lo que yo sé lo que yo sé y esto es very important baby lo que yo sé es que aquí va a hacer una cosa aquí va a hacer una cosa y aquí va a hacer otra ¿vale? pero ojo en 0 no va a existir ¿y dónde tienes? aquí en esta función ¿vale? entonces si yo cojo un valor más pequeño que menos uno veo que arriba esto de aquí esto de aquí me da negativo por lo tanto aquí no va a existir ¿vale? esto supuestamente sí que va a existir si coges por ejemplo el 0 sí que da ¿vale? pero aquí nada ¿vale? y aquí tampoco existe ¿vale? porque si cojo yo un valor más grande que uno por eso sustituyo aquí uno menos ¿vale? no vale entonces una vez que yo tengo esto una vez que yo tengo esto yo miro anda mira pues el dominio supuestamente está aquí ojo con estos dos incluidos ¿vale? pero en 0 no existe por lo tanto el dominio en esta función ¿vale? el dominio en esta función serán todos los x pertenecientes a los reales tal que x pertenezca al intervalo ¿vale? de menos 1 a 0 unión de 0 a 1 incluido ¿vale? lo pospone así si quieres ¿bien? solo el número y el número no hombre todos los números que estén entre menos 1 y 0 ahí hay infinitos números melón menos 0,01 menos 0,9 sí tonterías tonterías te voy a dar de a ti te acabas de pasar la densidad numérica por tus cojones no